Ya se anuncian los detalles de lo que será el primer musical del 2013, Musical Criollo y Dominicano, se trata de Piratas y Sibieras, que será presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Esta es la primera parte, son tres sagas, el corazón de Neptuno, una joya mágica, sobre la cual tiene un hechizo, el cual tiene poder sobre los siete mares, y el Capitán Gustav, interpretado por Tony Almond. Bueno, mi personaje es un pirata que tiene una historia mítica, muy poca gente lo ve, se rumora que es inmortal, que cada vez que sale a cubierta alguien muere, pero básicamente yo tengo una historia, que es que ando buscando significativamente una joya misteriosa, que tiene una historia que supuestamente me da muchos poderes. Pues en Piratas y Sirenas yo estoy interpretando el personaje de Rianón, que es la bruja malvada del mar. Es una sirena que mitológicamente nos hemos remontado al origen de la sirena, que con su encanto físico y su calidad vocal, atraen a los marineros para llevarlos a su arrecife y después devorarlos. Son figuras muy bellas, pero a la vez malvadas. En este caso, mi personaje tiene el objetivo de conseguir el corazón de Neptuno, que es el mismo objetivo que tiene el Capitán Gustav. Y la malvada bruja del mar, Rianón, están detrás de aquella joya, ayudados por un mapa que tienen cinco niños que nacieron con una marca en la piel, que cuando los unen los llevan hacia ese mapa. Una aventura súper divertida para toda la familia, con unos precios para que todo el mundo pueda ir. 500, 800, 1000, 1200 y 1500. Así es, mi personaje es Kaya, Kaya es la diosa de la Isla Encantada. Viene siendo el personaje a quienes los piratas acuden para que le dé el permiso de navegar o de entrar a las tierras y buscar tesoros, o encontrarse con algún tesoro o alguna prenda que les permita a ellos abrirse a un mundo más mágico. Yo, mi personaje se llama Akin, Akin es la mano derecha en el barco La Esmeralda del Capitán Gustav, quien es Tony Almond, y a pesar de ser pirata, creo que tengo escondido una parte buena, una nobleza que me va a conducir la historia a proteger a los niños de mi mismo capitán. Y voy a tener que tener grandes luchas. Es un personaje bastante fuerte en temperamento y lo demuestra a través de una danza. Los niños son formidables, la tripulación, esa es otra cosa chévere. El capitán tiene la mejor tripulación del mundo. Es una danza tribal, viene siendo como el belly dance con esteroide, el belly dance sádico, que es como unos movimientos bastante oscuros, y para eso yo tengo la mejor maestra, que es la profesora Paula, quien es la número uno en el mundo porque ganó en un concurso que se hizo en Los Ángeles el año pasado. Para que toda la familia pueda disfrutar 25, 26 y 27, único fin de semana en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.